Este vídeo se titula La boda de nieve y globo Vamos a empezar ¡Olé! Gírate, novio Soy el cura por si no me he presentado Bueno, nieve Santana Cañellas ¿Aceptas a globo como tu legítimo esposo? ¿Y lo amarás y lo respetarás durante toda tu vida? Sí quiero Sí quiero Y tú Espera que lo lea Globo Espárrago Heredia ¿Quieres? O sea, aceptas a nieve como legítima esposa Y la cuidarás Y tendréis... Bueno, ya habéis tenido hijos Pero bueno Si queréis tener más hijos, tenéis Y la cuidarás mucho, 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 mucho Sí quiero Yo os declaro marido y mujer Muy bien Y ahora Os voy a poner los anillos Los anilletes A ver, uno para ti Uno para ti Uno para ti Y otra Para ti Muy bien Y lo volveré a decir Pero... Y todo el mundo ¡Viva los novios! Y ahora las dos hermanitas nos dirán algo muy importante de sus pantalones Bueno Pues que si os ha gustado Que os suscribáis Poned comentarios Y en mis pantalones Que por favor En nuestros pantalones También podéis poner like Pero si no es que no os gusta Pues que no pongáis En realidad no tenemos En realidad no tenemos suscripciones Pero muy pronto las tendremos Por favor, dadle like Y como le deis un idol like Os mato Y... Y... Y...